Música Estamos en el hotel rural de Fienestosa y esto os lo pongo aquí en internet para que lo conozcáis porque no tienen nada ni una página Así que está nuestra habitación y ahora os enseño el hotel El baño Más habitaciones Esto está a doble Música Y bajamos al comedor Recepción para la cafetería Esto es una foto del hotel Esto es una lavadora de manivela Antigua, metes ahí la ropa Le das a la manivela que alguien se la ha llevado Y eso era para separar la nata Y este es Carlos, el dueño Libritos, si os aburrís, si hace mal tiempo como hoy Recepción Esto es el baño de cafetería Y ahora os enseño el comedor Y este es el comedor Muy bien preparado de la ajilla Que se está queriendo Y ahora os enseño la que está cayendo fuera Estas son las vistas del pueblo de Fienestosa Lo que tenéis alrededor del hotel Se pueden hacer un montón de rutas bonitas Tenéis la posibilidad de ver Incluso algún oso No es raro verlo Dicen los de Los de la zona Y esto es lo que se ve hoy Que no veis nada Pero ahora a continuación Os pongo el vídeo que grabé ayer Que hacía sol Aquella pista baja de De leizariegos Para venir en bicicleta No se observan muy bien Está en un lago Este es el hotel por fuera Con su horreo Nuestro coche de apoyo Y el cárcel del hotel Y mirad la vista que tenemos Ese camino que se ve Pero ahora os lo enseño Ese camino que se ve por ahí Es otra opción Voy, voy Que podíamos haber bajado por él Vienes desde leizariegos Atravesando toda esa montaña Estupenda cocinera Tenéis que probar sus platos Y estupenda hospedera Nos han recomendado En Cangar del Narcea Su fabada Y no la hemos comido O sea que tenemos que volver Esto es una habitación La 5 Esta es la 4 Que se le ha caído el numerito De matrimonio De matrimonio Y estas son las vistas Que ahora está todo nublado Pero tiene una montaña impresionante Que yo trabajando Firmando Y vosotros mirando Claro Te estamos supervisando Y esta es la habitación 3 Para que elijáis Decir Ah pues mira Me gusta la 3 Eso pues mira Es bonita también Lo que hace mal aquello Que es lo de Donde tenía la tele Ahora la bajaron Y la misma Bueno esta Yo creo que Una vista más bonita Bueno es la misma Porque está al mismo sitio Si es la misma Bueno y nos falta presentaros el desayuno Que nos ha preparado Mira 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 Esto es Mermelada casera Rosquillas recién hechas Con nuestra amiga Benny Como están las rosquillas Están calesitas todavía Están bonésimas Las tostadas no te digo nada Como saben Tienen un gusto a mantequilla Mantequilla de aquí también Claro Exquisito Todo exquisito Es que no se te dice Tenden un gusto a mantequilla Muy bien Me gusta Ves